En la tranquilidad de este escenario, para la reflexión, les doy la bienvenida. Estamos en vidas que educan. Es una plataforma en la cual escuchamos, miramos la forma en que Dios ha conducido a muchas personas, la forma en que han recibido un legado y ahora lo transmiten a la próxima generación. Me da mucho gusto que nos acompañen ahora porque tenemos un invitado muy especial. Viene de muy lejanas tierras. Sabe varios idiomas, ustedes lo van a conocer. Quiero presentarles a Pocho, uno de nuestros estudiantes. Hoy vamos a conocer un poco más de su vida y su visión. Así que han decidido quedarse con nosotros, queridos amigos. Qué bueno. En vidas que educan, porque hoy tenemos, como les mencioné, un invitado de muy lejanas tierras. ¿Qué tan lejos, señor? Es muy lejos, profe. Por lo menos 32, 34 horas en avión. ¿En dónde está localizado el país de donde tú provienes? Está en medio de Sudáfrica. Es un país en medio de Sudáfrica, como corazón de Sudáfrica. Digamos, al sur, al sur de África, continente, está el país de Sudáfrica. Como el primer país en el mapa. Adentro de Sudáfrica hay otro país. ¿Otro país? Sí, profe. A ver, pero antes dime, ¿cómo es tu nombre? Mi nombre completo es Samson Mazimkul Masianoke Ocho. Se lo vamos a tener que poner en pantalla a nuestros amigos para que vean tu nombre. ¿Y cómo te gusta que te digan Pozo? Pozo. Pozo es más fácil. Pozo es más fácil. Es mi apellido. Ay, entiendes por Pozo. Es muy fácil. Pozo. Así que vienes de un país que está dentro del país de Sudáfrica. Sí, profe. Ahora, pero entiendo que es un reino. Háblame un poco de ese reino, del esoto. Lesoto es un reino. No tenemos presidente como otros países. En lugar de presidente tenemos el rey. Tenemos el rey. El rey no es político. Y luego tenemos el primero ministro. El primero ministro es político. Cada cinco años se van a... A elecciones. A elecciones. Ajá. Sí, eso es como Inglaterra. Claro. Y el rey es el rey que ya tiene una ascendencia familiar. Es una familia que por muchos años ha estado en la familia real. Sí, sí, sí. Es una familia. 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 Y en cierto modo la relación la tienen más estrecha con Sudáfrica. No tanto, pero sí hay relaciones. Hay relación. Porque el esoto es un país independiente. Tiene su propia manera, su idioma, su sistema de educación es diferente que Sudáfrica. Y entonces, el esoto todavía tiene sistema de británico. Ajá. Y entonces, por ejemplo, cuando yo terminé la prepa secundaria, mi diploma es de Cambridge y Oxford. Entonces, Sudáfrica tiene sistema de educación local. Claro. Es decir, ustedes mantienen una relación más cercana a Gran Bretaña que el mismo Sudáfrica. Sí. Ustedes son parte de lo que conocemos como Commonwealth. Ajá. El Reino Unido. Sí. El Reino Unido alrededor del mundo, ¿no? Este... Y dime tu familia. ¿Siempre ha estado en Lesoto? ¿Son de allí? Mi abuelo ya se murió, nació en 1914, en mi parte de mi papá. Ajá. Y él era de Lesoto, era de Sudáfrica. Ajá. Y mi papá nació en Sudáfrica y entonces, en 1980, se fue a Lesoto. A Lesoto. Yo nací en Lesoto y tuve el privilegio de tener dos nacionalidades, porque mi papá es de Sudáfrica y es de Lesoto. Así que tú tienes pasaporte de Sudáfrica, puedes tenerlo, y también de Lesoto. Tengo de Lesoto, de Sudáfrica tengo algunos documentos. Claro. Sí. Y viajas por el mundo como ciudadano de Lesoto, con el pasaporte de Lesoto. Sí. Y un sudafricano que quiere entrar a Lesoto, ¿tiene que mostrar su pasaporte? Tiene que entrar con pasaporte, pero no necesita visa. Ah, ok. No necesita visa, pero puede entrar y puede trabajar sin problema. También de Lesoto se puede trabajar en Sudáfrica sin problema. Si quiero estudiar en Sudáfrica, algunas escuelas que están cerca de la frontera, puedo estudiar y ir todos los días sin visa. Pero si me voy a llevar siete meses para allá en otras provincias de Sudáfrica, ahí tengo que tener una visa. ¿Cuántos hermanos tienes? Tengo solamente un hermano. ¿Un hermano? Sí. ¿Mayor, menor que tú? Menor, tiene como 27 años. Sí, y tú eres el mayor. Sí. Y eso te da, en el lugar donde vives, en Lesoto o en Sudáfrica, ¿te da ciertos privilegios? ¿Ser el primogénito? Claro que sí, profe. ¿Ah, sí? En mi tribu, bueno, en Lesoto hay varias tribus, pero en mi tribu... ¿Cómo se llama tu tribu? Es de Vélez. De Vélez. De Vélez es un casi sonigal. Ajá. Tiene ciertos privilegios. Por ejemplo... ¿En tu tribu? Sí, en mi tribu. Ajá. A mí ya no tengo mis papás. Se estuvo en accidente hace mucho tiempo. Creo que en problemas, más o menos, 17, hasta 17, 18, para allá, años atrás. Ajá. Se estuvo en accidente, se murieron. Pero en toda la tribu me respetan por la posición de ser primogénito. Es decir, tú recibiste todos los bienes o todas las responsabilidades de tu familia. Sí. Y cualquier negocio que quieran hacer con las propiedades que fueran de tu familia, ¿tú tienes que intervenir? Hasta ahorita estoy aquí, por ejemplo, allá para sembrar, para hacer algunas cosas en la tierra. Tenemos animales. Si ellos quieren vender un animal o un terreno, tienen que hablar conmigo primero. ¿Se comunican contigo? Se comunican conmigo primero. Si yo no quiero, no pueden tomar una decisión. Ajá. Se respeta el derecho de la primogenitura, ¿eh? En la tribu. Y dices que son dos tribus en Lesoto. Estamos hablando de la tribu, la tuya es... Debele. Debele. ¿Y la otra? Otra es Debele y Zulu, son más o menos igual. Y sí, sí. Hay otros tribus, de todo lo que tienen las diferencias también. Claro. Sí. Claro. ¿Y idioma? ¿Qué idioma hablan en Lesoto? El idioma oficial de Lesoto es Debele, es Zulu, inglés. En el norte del país hay un lugar, allá decimos el distrito, aquí creo que es provincia. Ajá. Y hay un lugar donde hablan solamente Tosa, en la otra parte del país se habla solamente Zulu. Así que en el país podemos tener que puede haber cuatro o cinco idiomas. Sí. Y los hablas todos. Sí, gracias. No, pero hay un idioma, no lo sé cómo se llama, hay un idioma, cuando yo estaba trabajando en el hospital como Catracis Fuenta, donde me mandaban en las montañas, hay un lugar donde cuando llegué allá, la verdad de ese idioma no lo sé cómo se llama, no lo entienden nada de eso. De ese idioma nos vas a contar enseguida que regresemos, no se vayan, quédense con nosotros para conocer más a Pocho. No, pero hay un idioma, no se vayan, quédense con nosotros. Enseguida seguimos la conversación, entonces, entonces estamos hablando de que hay, de los idiomas que se hablan en el lesoto, hay solo uno que tú no sabes. Sí, profe. Y ahora estás aprendiendo muy bien español. Estoy aprendiendo todavía. Sí. Ahora, tu vestimenta que traes, tu camisa, ¿es muy característica de usarla allá en el lesoto? Sí. ¿Y lo que traes en la cabeza? Eh, tengo dos cosas aquí conmigo, como tipo de vestimenta. Ah, sí. Sí. Tengo chanclas también. Ah, sí. Eh. A ver, tus chanclas, estas chanclas las usas allá. Sí. Mira qué bien, de piel, eh. De piel. De piel completamente. De piel, el hecho que este solamente lo hicieron, no es tan completo de piel, pero lo hacen completamente de piel hasta parte de abajo. Ah, sí, la suela. La suela que decimos. La suela es con piel, también hay tipo de pantalones que lo hacen y hay tipo de este. Y esta camisa, aquí y aquí, esta parte se llama, primero rey, que vivió como en 1716, si no me equivoco. Ajá. Él usaba este parte, témate, de... esta parte. Sí, muy bien, así lo usaban. Sí, sí, sí. Ajá. Se llama Xushe. De primero rey, su nombre es Xushe. Ah, ok. Entonces lo nombraron este con su nombre. En honor al rey. Sí, porque él lo usaba. El rey. Sí, muy bien. Y este... Se llama Kuan. Kuali. Kuani. Kuali, ajá. Ajá. los reyes y los príncipes usaban este tenemos otro tipo de vestimenta, otro tipo de cortero, creo que usted me había entrevistado antes con cobija, todo esto y este es para todo el pueblo si tenga este tiene otro significado más allá muy bien, y de tan lejos ¿cómo viniste a México? ¿cómo es que se dio eso? ¿cómo supiste de la Universidad de Montemorelos, de México? la verdad, ni pensaba que algún día me voy a estar aquí en México pero tuvo privilegio, ha trabajado con un amigo, se llama Yustas Pénicoco Yustas Pénicoco, que es un egresado nuestro que estuvo de misionero ahora es un oftalmólogo estuvo de misionero en Lesoto, ahí lo conociste tú hiciste tu primaria, secundaria y preparatoria ahí en Lesoto y ahí conociste a Yustas y él él trabajaba como oftalmólogo y directora del departamento de Vision Center y entonces yo trabajaba en el mismo departamento como Catrat Case Finder Catrat Case Finder solamente mi trabajo era como buscadora de cataratas y entonces me van a enviar en alguna provincia por un año o por seis meses mi trabajo era solamente para la ir a los diferentes pueblos aldeas ciudades a encontrar personas que tuvieran problemas con catarata Tarea era más allá porque tarea de la de la institución era para que yo lo encuentre a las personas que tienen cataratas y lo manda en el hospital y luego en el mismo lugar tenía que buscar cómo podemos levantar iglesias muy bien muy bien entonces tú ibas a los pueblos y buscabas recibiste un entrenamiento para encontrar a las personas con cataratas sí 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 tenía que que tener un entrenamiento especial porque eso significa también hay más relación del gobierno todo esto si me equivoca como médico es otra cosa claro ahora este cómo te presentabas te presentabas a las autoridades de los pueblos a las autoridades de las de las de las aldeas a las que ibas te presentabas como un representante del instituto de la visión o del centro de la visión me bueno tenía una tengo una credencial especial ese credencial lo saqué en el gobierno ajá el gobierno nos regaló un motocicleta también para que me mueva rápido porque allá es pura montaña todo eso y entonces me dieron ese credencial en credencial me parece como alguien que trabaja oficialmente en el gobierno muy bien conexión del hospital pero si trabajaba en el hospital adventista no en el gobierno claro entonces allí en Lesoto hay un hospital adventista allí a ese hospital adventista llegó el doctor Justas Penicuc que es egresado nuestro repito y que es oftalmólogo llegó allí y entonces la relación del hospital con el gobierno es tal que tú puedes ir a las aldeas a los pueblos y encontrar personas que necesiten una cirugía de catarata si se operaban muchas personas de catarata bastante profe como cuantas almestres te puedes recordar en una campaña yo lo acuerda muy bien lo operaban como en un fin de semana creo que como 700 personas un fin de semana el jueves hasta el domingo y eran muchas personas con las que tú habías tenido el contacto inicial si como en las montañas a veces no hay servicios bien las personas son un poco muy no como se dice muy cerrado si muy cerrado entonces a veces son los ancianos ya son más grandes no se van no se tienen en el hospital no quieren salir de su aldea por supuesto todo quieren que ocurra allí no tienen su propio su propio núcleo muy cerrado no y entonces tú los convencías de que fueran al hospital para hacerse la cirugía si era una experiencia muy bonita al mismo tiempo estabas hablando de plantar iglesias dime en tu familia son adventistas de mucho tiempo no si tus papás eran adventistas tengo tengo como 19 o 20 años este año voy para allá baptizado como el mensaje llegó en mi familia si como llegó es muy interesante en el año 1986 yo tenía como 12 años creo un señor tuvo conflictos con dos señores lo mataron a él y entonces los dos lo llevaron en el en el presión entre cuando estaban allá los adventistas empezaron a visitar a ellos entonces se convirtieron en el carcel luego los adventistas fueron a visitar sus familias y luego hicieron campaña en mi tierra oye que interesante la forma en que el mensaje adventista estamos hablando del mensaje de Cristo y del mensaje de que Cristo va a venir por segunda vez que interesante la forma en que llegué a tu hogar pero vamos a seguir conversando no se vayan regresamos en unos momentos y y y y y y ¡Gracias por ver el video! 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 y es una persona de muchos milagros. Diez preguntas para ti, como todos los que vienen a Vidas que Educan. Dios, primero, segundo o tercero en tu vida. Primero. Título de un buen libro. Camino a Cristo. ¿Cuál es tu palabra favorita? Amor. ¿Qué prefieres, reír o llorar? Reír. Lo primero que le dirás a Jesús cuando lo veas. Amor. ¿Es mejor ser alumno o ser maestro? Ser alumno. ¿Cuál es tu materia favorita? ¿Cuál fue tu materia favorita en tu educación en Lesoto? Social Studies. ¿Y cuál fue la que no fue favorita? ¿Que no te gustaba tanto? Matemática. ¿Qué prefieres, letras o números? Números. Muy bien. ¿Qué crees que es lo que puedes enseñarle a otros en este momento de tu vida? Amor. Amor. Amar a Dios sobre todas las cosas. Amar al prójimo. Muchas gracias, Pocho, por venir a nuestro programa. Muchas gracias, queridos amigos. Que Dios les bendiga. ¿Qué les parece? Una ruta desde Lesoto, al sur del África, hasta México, Montemorelos. Lo que Pocho llamó una ruta de milagros. Amor. Porque así es la vida de los que se dejan conducir por Dios y persiguen un gran ideal. Siempre tenemos entre nosotros, en nuestras manos, un legado que recibimos y que tenemos que transmitir. No olviden enviar sus comentarios, sus preguntas, participen en este escenario de reflexión en la dirección que aparece en la pantalla. Y recuerden, las vidas que educan tienen una visión, se comprometen, tienen fe, recorren una ruta de milagros. Porque las vidas que educan, con su gran visión, trascienden por la eternidad. ¡Gracias!